Está mi corazón llorando su pasión, su pena en la antigua condena, escrita por los dos. Afuera creo ver su sombra renacer, serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado, porque tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, anida en el jardín de lo soñado. Inútil es decir que te he olvidado. Enútil es decir que te he olvidado.